Vamos a hacer un video para todas aquellas que comentan siempre que estoy blanqueando los traperos que más hago si lo remojo en cloro y luego lo enjuago y queda impecable no es necesario tallar tanto, tallas mucho, gastas mucha agua, gastas mucho producto, etc. Miren, como vieron este trapero está full sucio se los puse aquí en jabón, rey líquido, le puse cloro y lo vamos a dejar remojando toda la tarde para que ustedes vean que si no talla no le pasa nada a ningún trapero ni ninguna prenda que tengan entonces fíjense, ya hasta el sol se fue como pueden ver en el video vamos a sacar lo que teníamos remojado, no blanqueó nada no solucionó absolutamente nada porque hay que tallar muchachas siempre todo hay que tallarlo y restregarlo si no tallas, no restriegas, no va a salir el sucio lo que hicimos fue percudirlo realmente porque ahora vamos a gastar dos veces entonces que estamos haciendo aquí ahora ahora estamos tallando como se debe porque primero, previamente, ante todo hay que tallar bien los traperos para que queden bien limpios para que puedan soltar ese sucio ahora ya lo tallamos como debe ser, como debería de ser ahora vamos a poner agua, jabón azul enjabonamos que haga bastante espumita y ya por lo último le vamos a poner el cloro ahora sí vamos a dejar remojando correctamente y van a ver la diferencia mañana hacemos las comparativas gracias 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 gracias